It's a holy flag in this castle of us, all the everything that you see, what you see. Anteriormente en Resident Evil Revelations, nos estamos acercando al Queen Senovia, nos vemos en el hall del barco. Todo lo que sé sobre el Queen Senovia y sobre los secretos que esconden. ¿Qué secretos? Jessica, ¿por qué has disparado? Raymond, ¿pero por qué razón trabajas con Pedro? ¿Qué quieres decir? Descubrir la verdad sobre Terragrigia. Así que este es el secreto de Senovia. Vaya, vaya, vaya. Esta cosa es asombrosa. ¿Qué demonios has hecho? ¿Qué demonios has hecho? Yo no he hecho nada. No me digas que no tiene batería. Vaya desastre. Lo bueno es que cada vez está más clara esta conspiración. Tenemos que volver al aeropuerto de inmediato. ¡Eh, tío! Espérame. No hay ni un alma. Hasta el otro equipo se ha alargado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Tranquilo. He configurado una puerta trasera. Podemos entrar con cualquier PDA. Oye, ¿y por qué no lo has dicho antes? Si mi teoría es correcta, todo el tema de Beltro es en realidad... Ya te lo diré. ¿Estás de coña? Es que no quiero precipitarme. Necesito... Más información. Hola a todos, chavales. Soy el SpaniFojao de GamePro. Y aquí estamos en el episodio 9. Parece que lo hemos estado ahora aquí en un sitio. Con estos dos. Con el torpe que es la canción de estos millador. Sí, confundo. He גם. Vamos allá. Ahora tengo un poco rてy. libres,SUG Lo cierto es que no siempre lo has patado. ¡¿De qué? Aquí no importa. Tú sigue disparando. Bien. ¿Por aquí o por dónde? ¿Había alguien a quien querían quitar de en medio si volvía dentro? ¿Quién tenía que deshacerse de esto? ¿Para? No, no es momento para teorías de la conspiración. No, por aquí no. Vale, esto no lo leímos, ¿no? Sí. Para mí. Vamos allá. Está guay la... ...con los cuchillos que tiene. ¡Wow! ¡Jo, jo, jo! ¿Eso es un... Oh, ¿quién pudo? ¿Quién tiene un MD-28? ¡Grinder, siempre quise tener uno! Pasa la tecnología como las moscas a la mierda. Solo es un ordenador. ¡Oh! Vale, manos a la obra. ¿Pero qué? No pasa nada. ¿Qué has hecho, Quinn? No he sido yo. No he sido yo, necesito más energía. El MD-28 chupa una barbaridad. Tiene que haber un generador por aquí. Lo necesito. Vale. Tú quédate aquí, que yo voy a hacer compañía a tu novia. Tiene que ver cosas que voy a hacer. Vale. Debo que darle energía. Allá vamos. Espero que este trozo de chatarra funcione. Vale. Tomo uno. Falta energía para cargar por completo el MD-28. ¿Hay algún otro generador? Sí, voy. Vale. Vale. ¿Qué? Bien. Plena potencia. Iniciando análisis. ¡Oh! Una mano. Una paito. Bueno, ¿sacas algo? No, primero tengo que superar las cargas de infectación de esta cosa. Nos llevará tan solo unos minutos a mi nena MD-28 y a mí. Yo por eso me arruiné aquí arriba porque no era normal de tantas cosas que hay aquí. ¡Eh! Toma, no oscuro. Donde sea. Me cago en el fraco. Ahora vamos a tener el trito nuevo. ¡Ya voy! Yo me encargo de esos tipos. ¡Eh, eh! Parecía que todo aquí ha dado arriba. ¡Toma! Estaba oleado el lobo, mira. Dios ya, va, qué buena es esta. ¡Ay, todo! Creo que ha ido por nosotros desde el principio. ¡Toma, me cago! No creo que la FDC... ¡Mierda! ¡Eh, eh, eh! ¿De qué estás hablando? El lobo está intentando subir, pero nos ha oleado a veces. ¡Toma, me cago en el fraco! ¡Nos encontré cuando investigamos el impacto. ¡Hola! ¡Uy! ¡Un palazo! ¡Toma! ¡Un palazo! Voy a probar estos cuchillos. Vale. La cosa es que probes el cuchillo, todavía aparezca tú. ¡No, no te llenas! ¡A ver! ¡No, bueno! ¡Un 8% completado! ¡Tu nena es delopeador! ¿Lo sabías, Quint? Otro lobo ¿Por qué no vienen a mí? ¿El otro qué? ¿No existe? ¡Uf! ¿Qué pasa? ¿El otro el culo? Mierda, ahí se quita eso No, 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 no ¿Y ahora qué? Vale, vale, vale ¡Todo en orden! ¡Oh, bueno! ¡Oh, bueno! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Cincuenta y cuatro por ciento! ¡Vale! ¡Ya es nuestro! ¡No, bueno! ¡Gracias por el aviso, Capitán Vidente! ¡Recibirían un alerta cuando hay error en el sistema! ¡Cómo no, trácales! Lo haré, pero me debes una bien gorda ¿Sabes? Me toca algo nuevo acá ¿Cuánto te queda? No sabes lo harto que estoy ya Por abrir la boca Bien, tengo que entrar conmigo una bala Mierda Bueno, parece que Los bichos o indisibles Se pueden ver como un bacheado Llega abajo Me cago en tu madre ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¡Hola! Uy, le da igual al otro Y no la vayas a liar hasta que vuelva Ahí, dale, tú dale Vale, creo que ya podemos ver estos datos con tranquilidad ¿Listo? Quieto parado Llegaré en un segundo Claro, claro Eso lo explica todo ¿Explica quién está detrás de Beltre? Sí, es muy posible Solo hay un modo de averiguarlo Vamos a preguntárselo Aquí, Fort Paul Al habla, O'Brien ¿Eh? ¿Qué demonios? ¿Es nuestro O'Brien? Director O'Brien Creo que resuelto el tema Beltro nunca volvió a las andadas Solo era una estratagema Que fue ideada por usted Beltro fue su pequeña maquinación Y todo para meterse en la cabeza de cierta persona Sí, lo has captado bastante bien Está claro que te ganas el sueldo He analizado sus registros Y hay algo que quizá le interese Pues déjame verlo Sí, señor Se lo envío ahora mismo ¿Qué está pasando? ¿Terror de conexión? ¡Ah! ¡Nos han detectado! ¡Eh! ¡Win! ¡Dos tíos que descubren secretos A los que se les quiere vivos o muertos Como en el juego del alcohol ¿Tienes poder junto a tus máquinas, idiota? ¡Tío, espera! ¡Ya casi! ¡Win! ¡Win! ¡Dios! Pa' que na' pa'l! ¡Menudo desastre! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Se está desviando! Bueno, pues se ha terminado esta parte del episodio 9 Espero que os esté gustando Y nada, ya sabéis Dadle a like, suscribíos, comentad favoritos Y nos vemos en la siguiente parte Hasta la próxima ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.